Hoy hablaremos del capítulo 186, temporada 3 de Erkai. Comencemos. Este capítulo comienza con Hazar y Miran. Ellos dejan a Dilcha en su habitación. Dilcha está descansando y Hazar le pregunta a Miran qué fue lo que pasó. Miran le dice, mi madre le dijo cosas muy duras a Reyyan. Yo escuché y pregunté qué estaba pasando, pero se transformó en una discusión. La actitud de mi madre contra Reyyan me duele, no sé qué hacer. Hazar le dice, tu madre no era así, fue Azize quien la dejó en ese estado. Con todo lo que le hizo, las cosas que ha vivido, esperemos que recupere su salud. Ahora que está a tu lado, hijo, Miran dice, haré que le hagan tratamientos, hablaré con Azra y con el médico de Midyat. Hazar dice, si es necesario llevarla a Estambul, la llevaremos allá para que le den un tratamiento adecuado. Lo importante es que se recupere. Dilcha abre los ojos y mira fijamente a Hazar. Ella estaba fingiendo que dormía. Miran dice, está bien padre. Miran se va y Dilcha hace como si recién estuviera despertando. Ella llorando le dice a Hazar, no puedo olvidar todas las cosas que Azize me hizo y cuando veo que Reyyan la polla me siento mal, no lo soporto. Hazar le dice, no pienses en eso ahora, tienes que descansar. Dilcha toma la mano de Hazar. Ella le dice, sabes que no soy una mala persona, pero Reyyan piensa que lo soy. Mientras más le pido que mantengan lejos a esa mujer, más intentan acercarla a nosotros. Esa mujer destruyó nuestra vida, nuestros sueños y deseos. ¿No es suficiente razón para odiarla? Hazar le dice, tienes razón, pero no pienses ahora en eso, descansa. Miran entra a la habitación de Reyyan y le pregunta, realmente todo lo que está pasando y las está perturbando, ¿se trata de Azize o hay algo más? Las peleas entre ustedes dos son muy constantes. Reyyan se queda callada, Miran la mira esperando una respuesta y Reyyan le dice, es todo, ¿qué más podría hacer? Miran dice, no lo entiendo. Entonces, ¿por qué mi madre te preguntó si le tenías miedo a algo? Reyyan dice, yo trate de cerrar el tema para que nadie escuchara la discusión, quizá debió haberlo dicho por eso. Miran se queda pensando y su teléfono empieza a sonar. Miran dice, es la doctora. Reyyan toma rápidamente su teléfono y dice, a mí también me llamó, yo la llamaré, no contestes. Miran contesta y dice, ¿cómo está doctora? ¿qué pasó? La doctora habla con Miran y Reyyan está asustada de que ella le diga la verdad a Miran. Miran dice, ¿cómo? Ah, está bien. Lamento que se vaya de Midyat antes que nazca mi hijo. Adiós y que le vaya bien. Reyyan pregunta, ¿qué está diciendo? Miran dice, la transfirieron a otro hospital. La doctora le pregunta a Miran si quiere que le recomiende y transfiera todo el proceso a otro doctor. Miran dice, no gracias, no es necesario. Miran corta la llamada y Reyyan le dice, ¿por qué no permitiste que nos deriven con otro doctor? Miran dice, no es necesario. No hay mejor doctor que la tía de mi hijo, Azra. Reyyan se queda pensando algo nerviosa, ya que si Azra la atiende, ella podría enterarse cuál es la situación y contarle a todos, incluyendo a Miran. Luego de un rato, Azra llega a la mansión Umut. Fusum la llama y le dice que enviará a uno de sus hombres a recogerla. Quiero ver a mi Gunesh. Azra le dice, no me llame Gunesh. Es que aún no me acostumbro a ese nombre y es como si estuviera hablando con otra persona. Fusum le dice, ese es tu nombre. La mansión Aslanbey es tu casa. Me gustaría verte entrando por esta puerta. Azra le dice, sí, la entiendo, pero como le dije, necesito acostumbrarme y aún necesito encontrar respuestas a mis preguntas. Aún no estoy lista para mudarme allá. Dilcha se encontraba escuchando todo atrás de la puerta de la habitación de Azra. Fusum le dice, muy pronto me conocerás y pasarás por esta puerta y recuperaremos todo el tiempo perdido. Azra le dice, yo también quiero recuperar todos los años perdidos. Dilcha enfurece y dice, tú no te vas a ir con esa mujer. Hace muchos años yo te di una oportunidad. Te crié y te di una nueva vida. Ahora estamos aquí. Yo aquí te haré una segunda vida. Te quedarás en esta mansión. No permitiré que te vayas. Pasan las horas y ya es de noche. Vemos a Fusum sentada en la mesa de la mansión Aslanbey, cenando junto a Gonul y Yaren. Enfrente de Fusum está Azra sentada. Fusum feliz dice, por fin, mi Gunesh está en mi casa. Añoraba mucho este día. Seida está mirando a Gunesh y Fusum le dice, ¿qué estás mirando? ¿Acaso no ves que ya terminó su sopa? Seida se va corriendo a la cocina a traer más comida para Azra. Melike también estaba en la mansión Aslanbey. Haddan la llevó para que acompañe y cuide a Yaren. Melike empieza a servir agua y Fusum le dice, ¿qué haces? ¿dónde está el sorbete? Melike le dice, ¿ya está listo? Fusum le dice, ¿por qué no lo traes? Melike le dice, estaba esperando que se enfriara pero ahora lo traigo. Melike se va y Fusum le dice a Azra, mandé a preparar sorbete de tamarindo, eso da mucha fuerza. Azra le dice, ¿no tenías que molestarte? Fusum le dice, haría cualquier cosa por ti, incluso poner el mundo de cabeza. Así que esto es prácticamente nada. Seida entra y empieza a servirle la comida a Azra. Ella dice, está bien, no mucho. Fusum dice, esa carne no se encuentra en cualquier lugar, sírvele más. También sírvele a Yaren. Yaren dice, no, yo estoy satisfecha. Fusum dice, tienes que comer por tu bebé. Azra dice, es normal que pierda el apetito al inicio del embarazo. Fusum dice, bueno, si tú lo dices, no te voy a contradecir. Yaren dice, si me lo permiten, me iré a descansar. Yaren se va y Gonul solo mira todo pero no dice nada. La escena cambia a Firat y Zeynep. Ellos llegan a la casa de Esma. Esma se encontraba sentada en la sala con Azize. Firat y Zeynep se sientan en la sala. Firat toma la mano de Zeynep y dice, madre, vengo a darte una gran noticia. Esma le dice, si lo que quieres es hablarme de que ahora eres el presidente de la empresa, ya estoy enterada de eso. Esma está enojada porque Firat se postuló a la presidencia de la empresa. Ella sabe que Fusum le metió ideas a Firat para que él haga esto y tenga problemas con Miran. Firat le dice, ¿qué tiene que ver eso? Esma le dice, hiciste algo malo. Miran y tú son como hermanos. ¿Por qué compites con él? Firat dice, no te metas en eso. Esma le dice, no dejes que el apellido Aslanbey se interponga entre las personas que quieres y tú, o lo vas a lamentar. Firat dice, ¿tú piensas que presenté mi candidatura porque soy un Aslanbey? Esma le dice, ¿entonces por qué? Firat le dice, tenía que ser así. Espero lo entiendas. Había venido aquí a decirte otra cosa, pero adiós. Firat toma la mano de Zeynep y ambos se van. Asise le dice a Esma, Firat sabe lo que hace. No tenías que regañarlo frente a esa chica, él ya no es un niño. En ese momento tocan a la puerta. Esma dice, Firat volvió. Esma corre a abrir la puerta y es Azra. Ella pregunta por Asise y Esma la invita a pasar. Azra se sienta en la sala junto a Asise y le dice, ¿hay algo que debe saber? Así se le dice. ¿Es bueno o malo? Azra le dice. Usted decidirá. Mi madre, la señora Fusum, quiere que vaya a vivir con ella. Así se le dice. Si te mudas a esa mansión, Fusum descubrirá nuestra conexión y nuestro plan en un solo día. Azra le dice. ¿Entonces qué haremos? La rabia dentro de mí crece más y más. Así se le dice. Mantente lejos, gánate su confianza y haz que se acostumbre a ti y en el momento que seas irreemplazable para ella, le confesarás toda la verdad. Le dolerá tanto como te ha dolido a ti. Entonces, en ese momento, tu rabia se calmará. Azra solo piensa. Por otro lado, vemos a Azad y Gonul reunidos en un parque. Azad le confesó a Gonul que Yaren fue quien mató a Harum. Gonul enfureció y decidió alejarse de Azad a pesar de haber iniciado una relación recientemente. Azad le dice. Gonul, créeme, yo no te dije lo de Harum a tiempo porque sabría que esto se opondría entre nosotros y no quería. Gonul le dice. Cuando yo te pregunté si Yaren tenía algo que ver con la muerte de Harum, tú me dijiste que no. Azad le dice. En ese momento, cuando tú me lo preguntaste, yo no lo sabía, pero más adelante, cuando te lo dije, yo recién me había enterado de la verdad. Azad toma las manos de Gonul y le dice. Yo luche mucho conmigo mismo para poder decirte que te amo. No retires tu mano de la mía tan rápidamente. Gonul le dice. No puedes ocultarle cosas a alguien que le tomas la mano. Azad le dice. Yo no lo sabía. Te lo juro. No hagas esto. Gonul le dice. ¿Sabes? Tengo mucho miedo. ¿Qué tal que nos hagan algo? ¿A ti o a mí? Nuestras familias no están del todo bien. Quizá tenías razón. Lo que dijiste al inicio, que lo nuestro no puede ser posible. Azad le toma el rostro y le dice. Que hagan lo que quieran. No importa. Nos tenemos el uno al otro. Azad besa a Gonul y Gonul le dice. ¿Qué vamos a hacer? Enfrente de ellos, atrás de un árbol, vemos a una persona misteriosa tomándoles fotos. Nos vamos a la mansión Umut. Vemos a Reyyan entrando a la habitación de su hijo. Ella toma uno de los libros y dice. Pensé que podría leer todos estos libros sobre maternidad antes de que nacieras, pero no podré. Miran entra a la habitación y dice. ¿Puedes leerlos cuando nazca? Reyyan le pregunta. ¿Tú leíste alguno? Miran le dice. Me temo que no. Reyyan toma un libro, se sienta en el piso y Miran se sienta a su lado. Miran le dice. Haré todo lo posible para que tengas un buen parto y tú y mi hijo estén bien. Reyyan le sonríe y le dice. Tenemos que leer estos libros para que sepas qué es lo que nuestro hijo necesita. Promételo. Miran besa al vientre de Reyyan y dice. Prometido. Reyyan y Miran empiezan a leer juntos un libro. Es así como acaba el día. Al día siguiente vemos a Miran despierto. Reyyan sigue dormida. Miran destapa un vaporizador que estaba al lado de Reyyan. Le coloca un aroma y dice. Esto ayudará a mi esposa. Haré lo que sea para que tengas un buen embarazo. En ese momento Reyyan despierta y empieza a toser. Todo el humo le estaba cayendo en el rostro. Miran abre rápidamente las ventanas para que salga el vapor. Miran se acerca a ella y le dice. La doctora ya no estará con nosotros, pero antes de irse dijo que tu embarazo era delicado. Te inscribiré en un campamento de embarazadas. Reyyan ríe y pregunta. ¿Qué es eso? Miran le dice. Es un campamento para estimular el embarazo. En ese momento tocan la puerta de la habitación y entra la empleada Aysel. Ella dice. La persona que invitó desde Estambul para Reyyan está aquí. Miran le dice. Ahora mismo bajaremos. Reyyan dice. ¿Una persona de Estambul? ¿Acaso no recuerdas que tengo que ir al doctor en un rato? Miran le dice. Lo retrasaremos una hora. En este momento empezarás a hacer pilates. Será tres días a la semana hasta el nacimiento del bebé. Reyyan le dice. ¿Te preocupas mucho por nuestro bebé? Miran le dice. Así es. Miran y Reyyan van a la entrada de la mansión y la persona que llegó de Estambul es un hombre. Es un profesor. Un hombre muy apuesto. Reyyan lo saluda y Miran se queda sin palabras. Él pensó que era una profesora. Miran está algo celoso. El profesor dice. Si estás lista, empecemos. El día está muy hermoso. Miran le dice. Aquí debe haber un error. Estábamos esperando a una señora. El profesor le dice. Yo también esperaba muchas cosas, pero no se puede obtener todo. Miran le dice a Reyyan. ¿Qué tal mi sorpresa? Lo hice con mis propias manos. Miran tiene un rostro de incomodidad y Reyyan solo ríe. Nos vamos a la casa de Esma. Firad está en la casa y Esma le dice. Tienes que renunciar a la presidencia de la empresa. Firad le dice. ¿Desde cuándo te involucras en esto? Esma le dice. No me importan los asuntos de la compañía, pero Miran y tú son más que hermanos. No soporto que estén compitiendo. No soporto verte en contra de Miran. Por favor, renuncia. Firad le dice. No haré nada que no sea bueno para mí. Solo son negocios. Firad está a punto de irse y Esma se acerca a él y le dice. Renunciarás a ese puesto o no te daré mi bendición. En ese momento Azize sale de su habitación y se queda viéndolos. Firad dice en voz alta. He hecho muchas cosas por Miran y la seguiré haciendo. Miran es mi hermano, pero eso no quiere decir que renunciaré a la presidencia. Firad se va y Esma se acerca a Azize y le dice. Ayúdeme. No permita que el apellido Aslanbey se interponga entre ellos. Azize solo la mira algo triste. El capítulo acaba con Miran y Reyyan. El profesor le dice que estamos esperando. Comencemos. Miran dice. La señora Reyyan no empezará con este ejercicio. La doctora nos está esperando. Ella tiene una cita médica. Reyyan dice. Miran, dijiste que retrasaríamos la cita una hora. Vete a trabajar. No te preocupes. Miran le dice. No podemos retrasar la cita. La doctora nos está esperando. La salud primero. Después el deporte. El profesor dice. Es verdad. Me iré de regreso al hotel y me comunicaré mañana con ustedes, señora Reyyan. Miran le dice. Veremos qué pasa mañana. Lo más probable es que estemos ocupados, pero me comunicaré con usted mañana para que lo regresen a Estambul. Miran llama a Luftu para que le ofrezca algo de comer al profesor antes de irse. Luftu se lo lleva a la cocina y Reyyan le dice a Miran. ¿Qué fue lo que no te gustó de ese profesor? Miran le dice. No me gustó que sea hombre. Miran le dice. Ahora sí, vamos al hospital. Cuando están a punto de salir, Miran recibe una llamada del teléfono de Firat informándole que hay una reunión y que tiene que asistir. Miran incómodo dice. Está bien. Miran le pide a Reyyan que vaya al doctor sola, por favor. Tiene que asistir a una reunión urgente. Reyyan le dice que no se preocupe. Ella se va a su habitación a cambiarse de ropa y Miran se va a su reunión. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.